Todo esto sale de... Yo tenía como seis años soltera cuando empecé a escribir el libro. Y el libro sale a raíz de una columna que se llama Nací sin el gen de hacérmela difícil, que es esta columna que se hizo muy viral afortunadamente porque justo me hizo saber que no estaba sola y no estaba loca. Entonces, eran mujeres que pensábamos lo mismo y eso siempre es reconfortante, ¿no? Entonces, de ahí sale la oportunidad del libro. Pero la concepción real del libro fue una vez que estábamos en una boda y fue la primera vez que me sentí como discriminada de una forma muy sutil y muy velada y estoy totalmente segura que la persona que hizo el comentario no lo quería hacer, o sea, no era malintencionado, pero está tan permeado el tema de que la soltera es defectuosa, chafa, ¿no? O sea, incompleta, que, o sea, tratan de, ¿sabes? O sea, es como un tema que hablas como en susurros, como si fueras, como si estuvieras enferma de algo que debiera avergonzarte, no sé, ¿no? Entonces, hicieron un comentario en esta voz y dije, es que el tema de las, o sea, el tema de la discriminación a la soltería es algo súper grave, ¿no? Porque hace, no sé, cinco años que, te digo, yo estaba por cumplir los 30, pues era un temazo para todas mis amigas el tema de estar soltera, el tema de casarse, o sea, tengo una amiga que decía, es que, o sea, no me casé a los 30 y, o sea, no sabes cómo me duele y yo, ¿qué diferenciaste? No, yo no entendía. Entonces decía, ok, es que como sociedad está tan, 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 tan metido al tema de la discriminación a la soltería, que ni siquiera nos damos cuenta que están, o sea, que lo estamos discriminando y lo que pasa es que por no ser soltera, hacemos una serie de tarugadas a lo largo de nuestra vida. Que, por favor, ¿no? O sea, no podemos seguir teniendo relaciones terribles y quedándonos en ellas, nada más porque no sé estar sola, o porque qué miedo ser la solterona, o porque, pues mira, me la paso fatal, entramos a la casa y lo odio, pero siempre tengo quien me acompañe a los eventos sociales. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Oye, pero además creo que es importante mencionar que esto va para mujeres, que creo que sí somos más discriminadas las mujeres solteras que los hombres solteros, pero también los hombres solteros. Yo tengo amigos que son solteros y que no, no lo invites. Este güey le encanta, o sea, siempre trae chavas diferentes, no se toma nada en serio, o sea, sí tengo amigos que me hablan y me dicen, no me invitaron porque dicen que soy un relajo, ¿no? Y entonces mejor no me quieren incluir esos planes porque yo soy el que hace los shots y yo soy el que hace que se diviertan. Entonces ya mejor no me invitan porque las esposas se enojan. O sea, todos, todos los solteros, tanto hombres como mujeres que nos estén viendo, pues sí, o sea, manifiestense, ¿no? Seguro que son identificados. Yo con este libro siempre, o sea, yo escribí mesa para una porque es lo que conozco y salió de mi ronco pecho, ¿no? Pero siempre les digo, por favor, alguien eches el mesa para uno porque yo, o sea, esto no tiene género, no tiene edad y no tiene preferencia sexual, ¿no? O sea, porque es como, o sea, esto nos afecta a todos. Y lo que sí es una realidad, Alexia, es que desde que publiqué el libro, digo, no a raíz de mí, pero, o sea, como que a tres años de distancia, ya va a cumplir tres años de haber salido el libro, sí siento un cambio. No sé si es porque también yo estoy más grande y más en paz con algunas cosas. O sí siento que conozco mucha más gente como tú que dices, oye, yo estoy muy a gusto con mi vida y mira, si mañana encuentro a alguien, pues qué padre, y si no lo encuentro, pues también, ¿no? Entonces, creo que poco a poco nos vamos quitando todas estas telarañas de, o sea, me tengo que casar porque me tengo que casar, porque ahí está el éxito de mi vida y vamos avanzando y eligiendo las cosas de una mejor manera, ¿no? Y si tu elección es casarte y encontrás a un hombre maravilloso con el que quieres compartir tu vida, qué padre, ¿no? O sea, no es como que, porque me han dicho, no, es que entonces es un libro que odia a los hombres. No, es un libro que ama a cada persona que lo está leyendo, ¿no? O sea, es un tema de amor propio y desde ahí elegir con quién compartes tu vida. Amistades, trabajo, pareja, lo que quieras que te haga bien a ti. Oye, oye, esto no ha terminado. Tenemos muchos videos más para ti porque Pulpo Oculto tiene muchas curiosidades con respuesta listas para ti. Dale click a los videos y entonces conocerás más acerca de todo lo que vamos descubriendo. Dale like, compártelo y recuerda darle click a la campanita para que tengas las notificaciones. Nos vemos a la próxima. Chao.